Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Son mis bodas de oro, nena, ven y goza como yo Gracias por ver el video.